Las botellas de plástico de agua y de otras bebidas serán eliminadas durante la nonagésima segunda entrega de premios Oscar, a realizarse el próximo 9 de febrero, informó la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Las medidas ecológicas también se verán reflejadas en los menús del almuerzo anual y los bocadillos que se ofrecerán antes de la ceremonia de premiación, los cuales estarán basados 100% en plantas. La Academia precisó que es una organización de narradores de historias de todo el mundo y le debemos a nuestra membresía global el compromiso de apoyar al planeta. Durante la última década, la Academia se ha comprometido a reducir su huella de carbono. Durante los últimos siete años, el espectáculo de los Oscar ha emitido cero carbono, destacó la organización al subrayar que continúan expandiendo su plan de sostenibilidad. Este tipo de medidas ya se aplicaron en escenas de eventos cinematográficos como los Golden Globes y Screen Actors Guild. Uno de los principales promotores de estas acciones es el actor estadounidense Joaquin Phoenix, nominado al premio como Mejor Actor por la película Joker y quien el pasado 10 de enero fue arrestado por su activismo ambiental.